Suba el pinet, suba el pinet Suba el pinet, suba el pinet Suba el pinet, suba el pinet Voy por la calle de la mano Platicando con mi amor Y voy recordando cosas serias Que me pueden suceder Pues ya me preguntan Que hasta cuando nos iremos a casar Y yo le contesto que soy pobre Que me tiene que esperar No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo creer Pero si no puedes ni modo que hacer Que yo no tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo creer Pero si no puedes ni modo que hacer Yo necesito dinero para decirte lo que quiero Yo soy el mero mero, fui el mero sincero Sin cero billete pero con corazón de acero Con el ritmo suficiente pa' mover el mundo Con el ritmo que yo traigo mira Con el ritmo y el sonido mira Por eso yo sigo y sigo mira Para que te sientas vivo mira No sé que a mi lado tú te sientes Pero mucho, muy feliz Y sé que al decirte que soy pobre No vuelves a sonreír Que va, que va, que va, que va, que va Yo quisiera tener todo Y ponerlo a tus pies Pero yo nací pobre Y es por eso que no me puedes creer No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo creer Pero si no puedes ni modo que hacer Que yo no tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo creer Pero si no puedes ni modo que hacer Este es el sonido del barrio para el barrio Resulta crisis y residencio que te gasta para tí Esta linda melodía Que te da una fantasía Para tener alegría Todito el corazón Cuando que απο influyentes y manos A gre fez el fin, te gira el mind for No 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 no. No tengo dinero pero grande corazón justinero bailar perro pero baila Así mejor tämä cancion ¿Qué guau qué guau de tu video? Ya sabes tu ya sabes La puta Luna te cu裡 ¿Mamala? ¿No tengas tu? Ya tengo tu primera Oluman queda Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que así Así que yo no tengo ni miedo ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que así Tú me quieres te puedo querer